hola amigas y amigos de youtube en este vídeo vais a poder ver cómo aportó el bajo a un vestido re sencillo pero bueno para así aprendéis cómo se hace y a mano el bajo va a ser cosido a mano así es que qué tal si vamos al taller a hacer el trabajito vámonos otro reglito esto es un no parar un vestido negro pues bueno le hay que acortar el bajo entonces ya ha tomado el arreglo a la clienta como ves yo tengo un vídeo en el que enseñó cómo se toma la vida para cortar el bajo de un vestido y en él digo que bueno con tomar la medida mitad del delantero hasta mitad de la espalda suficiente porque el otro lado a menos que la persona tenga un problema de que está muy torcida de un lado de espalda tenga la espalda muy torcida de más pues bueno no hay una gran diferencia en este caso no tiene ese problema la clienta así es que bueno pues primer paso tomar el arreglo segundo paso pues marcar veis yo voy a poner aquí al borde los alfileres porque es una referencia entonces el segundo paso poner al borde los alfileres como referencia de la medida que he tomado entonces hasta aquí quito estos y ahora el tercer paso voy a marcar y mira yo uso mucho la tabla de planchar ya os habéis dado cuenta entonces porque es muy cómodo mirar meto por aquí el vestido y entonces ahora siempre a la hora de marcar el bajo digamos que hago un mar un bar no calculo mío mido las medidas que he tomado entonces de aquí a aquí seis centímetros que es el centro del delantero aquí seis vale pues entonces veis es no hay diferencia quito los alfileres pero antes voy a marcar esos seis centímetros por si se me olvida entonces ya del borde del vestido hacia arriba marco los seis centímetros seis jaboncillo blanco que es el que mejor se quita seis veis todo alrededor voy marcando los seis centímetros este de atrás también quito y una vez marcado los centímetros voy a hacer va a ser ya descoser el bajo así es que voy a ello ya lo tengo descosido así que ahora vamos a por el quinto paso es marcar lo que quiero dejar debajo entonces por bueno mirar en la fábrica le han dejado cuatro centímetros pues yo le voy a dejar cinco y porque dejó cinco pues bueno no voy a dejar los seis que he tomado porque dejo los seis centímetros pues porque así el vestido tiene más peso y queda más bonito contra menos bajos se deje en un vestido en una falda que sea recta y se pueda menos peso tiene así el vestido tiene más caída y queda más bonito así es que lo que voy a hacer como voy a cortar justo por la raya voy a plancharlo un poco pesido no me va a quedar bien veis así voy a planchar todo alrededor la marca anterior porque quiero cortar por ahí más de seis centímetros nos aconsejo porque eso ya sería demasiado y no sentaría tampoco bien antiguamente antes se dejaban 8 centímetros así para sacarlos pero bueno tampoco interesa porque luego con el uso las prendas se quedan marcas por debajo veis por aquí pues el plancharlo limpiarlo lavarlo pues se quedan las marcas hay y las marcas que se quedan es porque el pelillo de la tela se ha ido oyendo con el paso del tiempo entonces mirad voy a dejar seis voy a marcar todo alrededor seis veis seis centímetros seis seis y ahora corto con la super tijera es así un corte limpio así cuidado que no esté debajo el forro tener cuidado no sea que le cortéis o el vestido que es peor a mí no me gustaría que me pasara y más en esta prenda que es un vestido muy caro y no están los tiempos para estar pagando nada bueno pues ya estoy terminando de cortar el bajo entonces ahora el sexto paso va a ser mirar voy a dar la vuelta al vestido del revés así queda del revés y lo que voy a hacer va a ser pues mirar como he hecho la marca veis aquí tengo la marca uy aquí se ha ido un poquito ves en algunas prendas se va entonces doblo justo por donde va la marca ves así puso el trapo por los brillos este también le salen brillos ves asentándolo así para que no se da y voy a poner alfileres todo alrededor para que se sujete el bajo ves así para que no se mueva entonces aquí hago lo mismo así ves aquí como queda bien marcado la verdad no se va esta es una buena tela también y no se va a ir así es que si la asentamos bien con la plancha veis queda marcadito así es que no lo voy a poner así también el no poner los alfileres evito el que se quede la marca por el derecho porque hay unas telas que se queda la marca del alfiler y tampoco se quita veis esto así y ya me queda pues bueno este trocito así asentándolo bien ahora una vez hecho esto pues mira voy a planchar también el forro por donde yo quiero a cortarlo compruebo que está bien asentado por aquí ya he planchado pues bueno pues ahora doblo así siempre el forro que quede del borde del vestido a unos dos centímetros y medio como este dos y medio más bajo no porque si no lo hago una vez puesto se puede ver entonces aquí veis hago así una ligera marca y voy planchando todo alrededor lo coloco así comprobando que lleva la misma medida estirando bien colocando bien el vestido el forro del vestido dos y medio dos y medio y bueno con esto ya lo que hago es que voy a pasar por la remalladora overlock lo que es el bajo del vestido y aquí pues bueno lo que voy a hacer va a ser ahí remallar y aquí recortaré lo sobrante pero ese ya será el octavo paso voy a seguir marcando voy a seguir marcando y voy a remallar esto ya ves ya he remallado he cortado el forro sobrante dejado pues unos tres centímetros y medio y esto pues bueno se dobla veis se dobla así y se cose voy a poner aquí un alfilerito para que lo veáis se pasa la máquina se dobla así y se pasa la máquina y bueno pues mirar aquí lo que voy a hacer va a ser abrir un poquito las costuras porque es un vestido muy recto entonces la parte de abajo del bajo era entubado era un poquito más estrecho pero según vamos subiendo como ha habido que acortar los seis centímetros entonces es más ancho y claro para que aquí no nos quede bolsa ni nada pues yo voy a abrir un poquito aquí las costuras una vez remalladas entonces mirad voy a colocar alfileres y así para que veáis cómo va quedando porque ya el último paso es el noveno es va a ser pues bueno coser el forro a máquina y el bajo a mano y aquí es donde ya le sujeto todo el con alfileres porque si no no se cose bien veis aquí voy a abrir también un poquito y porque lo abro pues bueno porque si no aquí me quedaría bolsas el vestido o sea en la parte del bajo al coserlo y no quiero yo quiero que quede asentado entonces aquí pongo otro alfiler y así todo alrededor si no es necesario abrir un poquito la costura no se hace sabéis eso solamente si es necesario así es que pues bueno voy a terminar de poner los alfileres coser el forro y ya después os enseño como se cose el bajo a mano ya tengo todo el bajo con alfileres el forro veis le he pasado la máquina y ahora os voy a decir como se cose el bajo que bueno se cose lo mismo que se cose el bajo de pantalón de vestir de mujer entonces se empieza de derecha izquierda a menos que seáis zurdos o zurdas entonces lo primero veis yo empiezo ves como abierto un poquito bueno pues voy a sujetar esto veis se sujeta sin levantar las costuras siempre de los costados así lleva cortes siempre sin levantar y entonces ahora se levanta un poquito la tela hago esto y cojo pues bueno un hilito dos para que no se transparente y arriba otro par de hilitos no eches una de obra muy larga porque si no se os engancha y una aguja finita veis esta aguja es pequeña y finita que si no luego se puede romper el tejido y se cose fatal entonces aquí voy veis así aunque es negro yo creo que bueno que se ve bien voy a llegar hasta aquí y así lo vais viendo mejor veis levantáis un poquito cogeis aquí unos hilitos y no tienes mucho del hilo porque si no queda arrugado la tela queda arrugada voy a coser así rapidito bueno pues ya vais viendo cómo se hace y ya habéis aprendido otro arreglo más que es el acortar el bajo de un vestido que para una falda lo mismo se hace así la misma toma de medidas la misma forma forma de marcar de cortar y de coser igual entonces voy a llegar hasta esta costura porque quiero que veáis como remato yo aquí la costura que he abierto y ahora también os voy a enseñar por el derecho veis por aquí es que no se aprecia tampoco la puntada entonces al llegar aquí pues recordar así como ahora se hace con el bajo de fábrica con la máquina semi industrial pues esto no se hace pero veis hacéis esto aquí pincháis en la costura esta pasáis la aguja por aquí aquí dan unas cuantas pasaditas para que no se vaya el pespunte del costado que si no se deshace la prenda y ahora veis abro un poquito así que quede una pizquina abierto veis doy unas pasadas y vuelvo a levantar otra vez y así todo el bajo mirad veis como queda voy a quitar los alfileres puesto que ya lo he cosido y así podéis verlo veis he quitado los alfileres del trozo que he cosido mirad he cosido esta parte veis como tiene que quedar el bajo a ver lo voy a colocar así veis así y bueno pues yo ya lo que voy a hacer pues vas a terminar el bajo del vestido lo que queda y nada porque mirad veis por el derecho no se nota nada cogiendo un hilito dos para que no se note y queda perfecto así que pues bueno otro arreglo más que os he enseñado hasta luego bueno que tal el vídeo sencillo espero que sí y seguro que todos y todos lo vais a poder hacer y bueno ya sabéis suscribiros al canal y le dais a me gusta si os ha gustado compartirlo en vuestras redes sociales que seguro que tenéis muchas amistades que les gusta el tema costura y también visitarnos en articostura.net y nuestro videoblog que hay cosas muy interesantes y bueno ya con este vídeo pues me despido hasta el siguiente hasta luego saludos a todos y a todos adiós